Porceló Me quieren matar ¡No! ¡Oye, nane! Yo no sabía que María Antonia se atrevia A poner mi arregla en esa condición A ver, toca de la y a cada setea Y no te diga Tengo una intención Y no te diga Tengo una intención ¡Ese! Bueno, gallito ¡Vamos a hacer! ¡Unio César Veras! ¡Y el TN! La comienza era en una basada La comienza era en una basada Quedo marcada de María Antonia Quedo marcada de María Antonia Esas son cosas que me dan pena Esas son cosas que me dan pena De María Antonia De María Antonia No hay caras de la De María Antonia No hay caras de la La vaca de la Bueno, sobeira Bueno, venga, muchacho Ay, Mario Polán Mi amigo Me dijo alera, yo soy de mala Me dijo alera, yo soy de mala Me voy de aquí, por no matar Me voy de aquí, por no matar A pobriar, llorar por ver A pobriar, llorar por ver Dedo pa' en cara, de una mujer Dedo pa' en cara, de una mujer Sonando Dedo pa' en cara, de una mujer 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 ¡Juve! ¡Juve! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Ay, Camilo! ¡Míralo ahí! A veces llora y se incomoda A veces llora y se incomoda Cuando se acuerda de María Antón Cuando se acuerda de María Antón La cobrera llora por ver La cobrera llora por ver Que lo va a caer de una mujer Que lo va a caer de una mujer ¡Bellito! ¡Vaya! Se vuelve a la... ¡Azari! El Gatico 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 El Gatico